Más de 2.000 postulantes se presentaron al examen físico realizado por el INPE para obtener una plaza como agente de seguridad, dando inicio a la primera etapa de preselección del primer concurso de admisión 2012. Este gobierno nos autorizó al Instituto Nacional Penitenciario la contratación de este año de 1.000 nuevos empleados penitenciarios. Estamos en la primera convocatoria que es de 500 agentes de seguridad. La próxima convocatoria que va a ser en el mes de agosto básicamente va a ser para profesionales, es decir, asistentes sociales, psicólogos, abogados, para completar este año el plan que tenemos y esto continuarlo los años siguientes porque hay un déficit de 3.000 empleados penitenciarios. La Oficina Central de Admisión de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos tuvo el encargo de garantizar con seriedad y transparencia la evaluación. En esta oportunidad hemos contado con la colaboración de la Universidad de San Marcos para estas dos primeras pruebas que son, como ustedes ven, las pruebas físicas que se está realizando el día de hoy. Los que pasen esta prueba van a pasar a la siguiente prueba que es de conocimientos. Como son pruebas cancelatorias, la siguiente etapa de evaluación lo vamos a hacer con el centro Noguchi, que va a ser las pruebas psicotécnicas y la entrevista personal. Este concurso de admisión tuvo una convocatoria a nivel nacional. Los postulantes que logren una vacante pasarán por el proceso de internado y prácticas rigurosas. El 70% casi de los postulantes son de provincias. Entonces también van a, después, si pasan estas primeras pruebas, van a tener un proceso de formación internados durante tres meses en la Escuela de Formación en el Callao de Estudios Criminológicos. Tenemos una formación intensiva, todo lo que implica su labor de seguridad en los penales. Luego de eso pasan tres meses ya en penales, haciendo sus prácticas, pero ya dentro de la ley 276. Y luego de esos seis meses de formación recién, ya se les califica si es que están o no aptos para pertenecer al Instituto Nacional Penitenciario. Cien especialistas estuvieron a cargo de las diversas pruebas de resistencia física que se realizaron en el estadio de dicha universidad.